Ya, ya, que sí, que sí, ya, estoy loco, lo que quieras, no, 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 eres muy puta, lavo, eh, ya, 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 ya Les dije no, no, no como Amy, y necesito sorry half baby Mosquitos mueren entre aplausos, por la boca al pez y por sus descuidos los falsos Elijo el último vagón por paranoia de atentado, conozco a una chavala y me imagino una vida a su lado Románticos de barrio, por eso mis excusas, yo no soy pa' ti, no te inventes cosas Tengo carallo de dar limonas, somos la octava plaga, hipersensible con corazas Y no es por mi ragacha, me retiro de la bandada, en mi ropa nombres y apellidos de otros Y apuestos a escoger sus life como Renton, mil y una noches chucha, lo siento Mea culpa, a quien le lloras puta, madre está llorando, le digo no estés triste Una familia fuerte, con suerte resiste, padre murió y el mundo sigue girando Autocompasión, ni bromeando, no soy libre si no tengo dinero Pero no seré rico con la educación que me dieron Me enseñaron a no pisar a nadie, aunque no viva del aire, no falta arroz en mi tupper Crickipam, crickipam, putas, la bohemia son divorcios tras denuncias Crickipam, 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 putas, órdenes de alejamiento por mala conducta Crickipam, crickipam, putos, lágrimas de madre tras un juicio Crickipam, 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 putos, injunias el discurso del odio Tus promesas, tantas veces hechas, tantas veces rotas Tu habitación huele a derrota No tienes alma y llorabas con las pelis Sigues feliz, robas sueños como Freddy Krueger Que ir caminando por la cuerda floja Y después ese chaparrón ya no me moja Mierda, va por la gente de mi cuerda Si un cabrón alza la mano, que otro cabrón se la muerda Como Paloma, San Basilio, siempre juntos Café pa' dos, con su leche en mi boca Melaza, ya, me sobra gente pa' fumarse mi tabaco Beberse mis cervezas, tuve a tiro a Leticia Chicos de pueblo y ciudad saben que os faltan tres vendimias Al final por la chopa sal y agua tibia Tutto vale, walking on the wild side Mis letras son mi vida, a lo mejor te identificas o no O a lo mejor me importa un bravo Yo bastante tengo, con mis miedos mis tormentas Mis ilusiones y mis metas Por mi madre y mi padre, por mi hermano y mis sobrinos Mi grupo, por mis huevos, por mis tres o cuatro amigos El tiempo que he perdido y por lo mucho que he aprendido Por mi madre, por mi padre, por mi hermano y por sus hijos Kikipam, kikipam, putas La Bohem son divorcios tras denuncias Kikipam, 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 putas Ordenes de alejamiento por mala conducta Kikipam, kikipam, putos Lágrimas de madre tras un juicio Kikipam, 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 putas Injudias, el discurso del odio Por mi padre, por mi madre Por mi hermano y por sus hijos Esclavo en 2012 Chaloné, ya, ya Vaca